Despacito, muchachos, que no se asusten los toros. Ahí los tienen, un hijo del Quebrantador, otro hijo del Locatelli. El Quebrantador nada más que con 1.500, no los asusten, muchachos, no los asusten. Con 1.600 hijos, el primer toro está en el 5% de la raza en el peso de estete y en el 2% de la raza en el peso de post de estete. 25% sin cubrencia escrotal, un torazo. Su padre el Quebrantador, su madre por brujo. El otro toro, Locatelli, que es Cruz Diablo, en una madre que es Tinto, también en el estete en el 20% de la raza y el de hecho en el 35%. Alta capacidad de servicio, 41 de circunferencia escrotal, los dos nenes. Ahí los tienen que me dicen que vale cuánto para mí. 40.000 pesos, 40.000, 40.000 pesos, 40.000, 40.000 pesos, 40.000. 40.000 pesos va a 1, 40.000 pesos va a 2 y después vienen los lamentos. 40.000 pesos va a 1, va a 2, 40.000 pesos, 20 y va. No espero a nadie. 40.000 pesos va a 1, va a 2, 40.000 pesos y le cabe plata a ese toro. ¿Qué me dicen? 40.000 pesos va a 1, va a 2, 40.000 pesos va a la primera elección. 41. 41. 42, 43, 44, 45, 44.000 pesos va a 1, 44.000 pesos va a 2 y 44.000 pesos 20 y va. No espera a nadie, 44.000 pesos 20 y fue. ¿Cuál llevas? Hansen. Este, este es el 4770 que me dicen que vale cuánto para abrirlos, con cuánto lo quieren abrir. Vamos, cuánto para abrirlos, vamos, 4, 5 para abrirlos, 45 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 mil pesos para abrirlos, 45, 40, 40.000 pesos. 40.000, 40.000 pesos en la primera elección, 40.000, 40.000 pesos, 40.000, 40.000 pesos, 40.000 va a 1, 40.000 va a 2 y 40.000 pesos 20 y va. No espera a nadie, 41, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 45 y va. No lo esperó, 45, tu favor, ¿no? Y como abuelo materno al Big 16, un toro de bajo peso de nacimiento, el retruco es hijo de Federal, un toro muy usado en la cabaña con muy buen resultado. Y el retruco fuera reservado, gran campeón dos años menor, 2011 en Palermo. Y le tocó perder en su categoría con el gran campeón. Ahí los tienen, dos torazos, los dos toros de Pedigri, que me dicen que valen cuánto para abrirlos. Muy lindos los toros, muy en el tipo de la raza, elección de uno de ellos, que me dicen cuánto para abrirlos. Vamos, 40 para abrir, ¿quién? 30.000 nomás de que era la primera elección. 30.000 pesos, 30.000, 30.000 pesos, 30.000, 30.000 pesos, 30.000, 30.000 pesos va ahora, 30.000 pesos va 2, 32, 35 y 5 y 3 y 4, y 4 y 5 y 5 y 6 y 6. 35.000 pesos en el arranque, eso una, 35.000 pesos va 2 y 35.000 pesos ven y va. No espero nadie, no espero nadie, 35, 1, 35, 2, 36, 36, 37, está con pulmotor el hombre allá, 36 va 1, 36, va 2, 36.000 pesos ven y va. No espero nadie, 36 y va la primera elección. Muchachos, 30.000 tengo, 30.000 pesos, 30.000, 30.000 pesos, 30.000, 30.000 pesos va 1, 30.000 pesos va 2 y 30.000 pesos ven y juegue. 30.000, 30.000 va 1, 30.000 va 2. ¿Dónde, dónde? 30.000 va 1, va 2. No se me duerma, don Ricardo. 30.000 va 1, 30.000 pesos, 30.000 pesos y le cabe plata a ese toro. 30.000 va 1, 30.000 va 2, 30.000 pesos ven y va. ¿Qué me dicen? No, si yo tengo que subir y bajar ese toro, me quiebro, hermano. 30.000 va 1, va 2.000, peregrini que me dice. Se gastó toda la pólvora Melito Juárez este muchacho. 30.000 va 1, 30.000 va 2.000, 30.000 ven y juegue. Manolo, 3 lotes por 2, me dice acá don Guillermo. Lote 1, Fantenvido, Lechuza y Servicio Colectivo de los Padres. Miren las circunferencias escrotales, por favor, de esos toros. 41, 40 y 39 y los nenes están con 7,62, 7,48 y 7,34 de peso. Hace un mes me aclara acá Guillermo. Todas las medidas me dicen que son de hace un mes. Están excepcionales la torada esta que me dice que vale cuánto para abrirlo. Vamos, cuánto, primera elección. Que vale la primera elección. Vamos, 30 para abrir quién. Siempre seguimos con las 10 cuotas, ¿eh? Siempre con 10 cuotas. 30 la primera elección, quién para abrir, vamos. 30.000 la primera elección. 30.000. Dos y medio. Casos, amigos, ¿eh? 25.000 nomás de que era la primera elección, un disparate. 25.000 pesos, 25, 25.000 pesos, 25. 25.000 pesos, 25, 25.000 pesos, 25. 25.000 pesos, 25.000 pesos, 25.000 pesos, va una. 25.000 pesos, 25.000 pesos, va dos. 25,500, 26. 26.000, 26.500, y medio. 26.000 pesos, va una. 26.000 pesos, va dos. Y 26.000, 26.500, 27.000, 7.500, 7.500. 27,000, va una. 27,000, va dos. 27.000 pesos, ven y va. No espera nadie. 27.000, una, dos. 27.000 pesos, ven y fue. ¿Cuál? 25 por uno, te que voy. 25.000 pesos, 25.000, ven y no para nada, vamos, tire. 25, 25.000 pesos, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, ya ni sé a quién le tome ahí, a don Pepe. 25 a una, 25 a dos, y le cabe plata a esta torada. Venimos de Benito Juárez a hacer 27.000 magos con los toros de Santa Marina, eh. 70 toros, y todos mirando, don Carlos que me dice, 25, una, 25, te corre con la vaina, hermano, 25, Lucas, estos toros, vamos. 25, una, dos, 25.000 pesos, ven y va. Don Pepe, 36, 25, para los, dije, el 0, 3, solo Dios sabe cuál es, aquel, el allá, miren la culata, ese toro, miren la carne que tiene ese toro, por Dios, gracias. El toro de la tabla vendo, 25 por otro, 24, 23, si no puerta, hay 23, una, dos, no escuchó, pero no lo voy a correr en el aire, queda feo. 23 tengo, 23.000 pesos, 23, 23.000 pesos, 23, larguelos, no más. 23 va a una, 23.000 pesos, va a dos, y 23.000 pesos, ven y va. No espero a nadie, 23, una, dos, 23, en la oferta eso, 23, una, dos, 23.000 pesos y fue. Fernan, señor Iglesias.